Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios, análisis y también el hecho de... Hablamos mucho un poco de los pronósticos que hicimos en la previa y los pronósticos, le erramos muy feo a este partido, a pesar de que en su momento estuvo emparejado con el gol de Pasalic, estaba 1-1 al inicio del segundo tiempo, después Parejo y Feguli, bueno a Feguli le pegamos que hizo un gol, eso sí, no podemos decir que por lo menos en este le pegamos que uno de las que más posibles de tener a ser un gol era Feguli, de hecho lo hizo el tercero, así que ahí por lo menos sacamos de las 3, pegamos una, si bien dijimos que ganaba, que era un empate 1-1, en su momento estuvimos, después lo ganó el Valencia por 3-1, pero Feguli, así que en este hicimos un acierto de 3-1, hicimos un acierto que fue el autor del gol, que fue el jugador Feguli, que a los 86 pudo anotar el 3-1 y eso nos dio el acierto también en el lado del jugador que más posibilidades tenías de hacer un gol, que por supuesto era ese, el Valencia de España fue con Rian, Barragán, Mustafi, Beso, Gaya, Parejo, Pérez, autor del gol Parejo, Pérez, Depol, el argentino, el ex Racing Club, Feguli, el autor del gol, que es el que acertamos, Alcácer y Rodrigo. Por el lado del Mónaco fue con Subasic, Elderson, Wallace, Carvalho, Raji, Enrique Tavares, Tulalán, Pasalic, Silva, Martian y Cavaleiro, lo pusieron muy tarde a El Sarawi, que reemplazó a Silva, pero a los 72, 77, 78 minutos fue el cambio, fue muy tarde. Después también entró Baulí por Pasalic, el autor del gol, y en el Cavaleiro por Dinar, y en el equipo ganador fue Piatti por Depol, argentino por argentino, salió Enzo Pérez y entró Negredo, y que más que otro cambio hubo, ah, salió fuego y entró Alcácer. Así que, bueno, en este por lo menos acertamos el jugador que más posibilidades tiene de hacer un gol, lo hizo Feguli, después el resultado no fue adverso, se dio lo de la lógica que es el local, nosotros lo veamos al Mónaco con más posibilidades, El Sarawo y Carrillo no estuvieron, ahí bajaron sus posibilidades. Veremos para la vuelta, que está muy abierto igual, a pesar del 3 a 1, a la derecha te suscribís al canal, abajo nos visitás en la web, nos vemos en la próxima, gracias, chau.